Bueno gente, finalmente hemos completado las misiones que salieron por ahí y hemos venido a esta casa un tanto abandonada, a encontrarnos con Micah, ahí está, y supongo que estará Bill también. ¿Puedo seguirme? 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 No estoy seguro, no estoy seguro de mucho más. Lo que sé es que hay una ley cuando estás cerca. ¿Puedo ser así? Porque parece a mí que desde que has estado conmigo, no hay nada más que problemas. ¿Cantando las cosas todo el tiempo, llegando a los dedos, parece que en cualquier lugar hay gente, hay Pincertones y así. ¿Puedo seguirme? ¿Puedo seguirme? No hay nada más. ¿Puedo seguirme? ¿Puedo seguirme? ¿Puedo seguirme? No hay nada más que en la mente. Eso es claro. Tenemos que confundirlo una última vez. Luego él y yo vamos a ir a Blackwater, colectamos el dinero y ayudamos a todos a salir. Tiene un barco lleno. Blackwater es un maldito, todo el mundo lo sabe. Es un maldito moron como tú. Es la opción de Dutch, Arthur. Eres solo un senador, igual que el resto de nosotros. Solo no eres bueno. Entonces haces la opción de Dutch, que es robar un escenario que viene de Andesburg, lleno de explosivos. Robar un escenario. Robar un escenario. All we seem to ever do, robar un escenario, tú y yo. No yo, tú dos. Tengo mi propio plan de hacer. Estos chicos tienen esto. Creo que tenemos. Vamos, Arthur. Y Cawpoke. Podrías hacerlo con una vacación. ¿Eh? Joder de puta. Todavía Billy está guapo también. Todavía Billy está guapo también. Todo grande. ¿Eh? Marcus dice que deberíamos saltarlo, así que viene a través Van Horn. ¿Entonces estás tomando órdenes de él ahora? Estoy tomando órdenes de Dutch, lo mismo que siempre. Ahí está. Hey, espérate un segundo. Pinkerton Patrol, por ahí. ¿Estás listo? Ok, creo que estamos listos. Vamos a irnos. Entonces... Sí. ¿Dónde fuimos? No sé por qué me da Bill, que no vas a acabar hoy. Aquí está. Pártelo. los dos de ellos están convertidos. ¿En serio sobre Dutch o matar a Cornwall? Lo que tenía que ser hecho. ¿En ahora? Con los Pinkerton juntos respirando a nuestra nube? ¿Ves? Estoy empezando a pensar que has ido muy fuerte, Morgan. ¿Esto está quemado? ¿Está básico las otras veces que llegué? Puede ser, ¿eh? Ahora, cuidado. No, soy el mejor disparo. Y tú, eres el mejor actor. Tú juegas muerto y te cubriré. Ahora hay gente ahí. Bueno, pues quieren que dispare con esto. No hay unos cuantos, ¿eh? Pobre Eric, vas a morir. Este es el que manda. ¡Has matado a Bill! ¡Has sido una locura! ¡Has ido a tomar por... Joder! No se ha cortado, ¿eh? El tío ha dicho, ¿qué? A tomar por... No se ha cortado. Ya es su excelente actuación. Tengo que matar primero antes a este. No se ha cortado. Estos vas a cerrar. No se ha cortado. No se ha cortado. Tengo que ... No se ha cortado. No se ha cortado. A placer. ¡Suscríbete! Sí, estaría bien. Sí, ya se ha notado que... Tienes experiencia con un soft. A ver que no se parece. ¡Pero ya está, tío! ¡Pero ya está, tío! ¡Dehide! Esto no es ¡Dehide! No me va. ¡No me va! ¡No me va! ¡No me va! Eso intenta abrirlo. Estoy justo de vuelta a la campana! ¿Qué piensas que hacer? No veo más. ¡Adios! ¿Qué tío? Se ha sido muy random menos esto. No, probablemente no. ¿Cambiar el conductor? No. ¿Como una rueda chuca esta? para hacer sentido. Pero debería para nosotros. Es nuestro plan. Ya sabes, lo he pedido con una mona. Mira. Ahí está mi cabeza. Atropellalo. No hay nada, cabrón. John, conduces esto a Bacchus Bridge. Seguire, cerca de ahí. Realmente cree que él está en el caso. Bill, vas adelante. Necesito hablar con Arthur. Buena trabajo, hijo. ¿Qué pasa? Escucha. Sé que siempre nos vemos a la cara a la cara. Y... Me encuentras irritante. Y un peligro. Y te gusta. Pero ahora necesito mejor de ti, Arthur. Ok, Micah. Lo que dices. No soy el malo que crees que soy, Arthur. Pero... Soy un sobreviviente. Estás conmigo y te vas a vivir. Oh, la carretera es probablemente un trabajo de dos personas. Probablemente deberías ir a ayudar a Marston. ¿Por qué no? Como dije, Dutch y yo tenemos un plan para hacer. Para el tren. Hay una gran foto aquí, Arthur. Confía en mí. Haja puta. Ojalá que me ha disparado ya. Bueno, pues vamos con John. ¿Dónde coño está el puente? Vale. Ok, Ford. Ah, mira, mira, mira. Me han salido de aquí. Pero... ¿Es ese John? Sí. John Nolston. Bacchus Station. Cotorra Springs. Fort Wallace está cerca. De Wapiti es la más cerca, ¿no? Lo voy a detener. Se acabamos a Wapiti. Vamos a Wapiti. Eh, pero si le había dado. Si le había dado. Wapiti. No sé qué ponía del logo. Flat Iron. Pesca. Pero pesca... Ya veis que no va conmigo. Qué bien. Venga, pues vamos a ayudar a John. Creo que John y Charles son de los pocos que... los que se puede confiar. El Jabbeer no lo he visto hacer nada luego. Ha perdido todo el protagonismo. No sé, es raro. Entre todos los que están abandonando todo esto. El Maika que se ha puesto de líder. Es un poco cabrón. Con el pobre Arthur. Puto Dachi está loquísimo. ¿Qué pasa? Cuidado. Cuidado de cómo te vas. ¿No ves que estoy en el juego aquí? Oso pardo. Sí. ¿Por qué vengo a matar un oso? No lo sé. ¡Su puta madre! La Virgen es mucho más grande que todos los demás. ¡Hostia! Salía lo de zafarse y no lo he visto. La Virgen... Me voy. Pedazo de oso, eh. He sufrido un poquito. He sufrido un poquito. He sufrido un poquete. Bueno, tenemos que ir al puente ahora. No he fijado si ha actualizado... o algo. Siempre el mal estado. Siempre el mal estado. Es absurdo que lo lleve porque ni lo voy a vender ni lo voy a usar. Ahí se queda. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Suf... Me he citado también. ¿Qué arrolla? No sé si eso ha sido. ¡No! No era mi intención disparar, mierda. No quiero despellejarlo, si es que no lo voy a usar. Toda hora... Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa John? Ya he llegado. Le ando a la mil, pero he llegado. ¿Qué pasa John? Arthur, ¿qué te pasa? ¿Nervoso? ¡Gracias! ¡Gracias! He estado nervoso durante un tiempo. He tenido mucho tiempo para pensar en ese coleg, y me siento que no me entiendo nada más. ¡No tú no eres el único! Y este plán, para nos salir, es simplemente... No. No, no. Como que nos está bien. Ya sé. Este es el botólogo. Probablemente, y marcharte. Tienes que correr y no mirar. Esto es terminado. ¿Y ahora? Ahora tenemos que ayudar a Dodge a dar al ejército un final tweak en su nariz. Sí, vamos. ¡Ajáme con el resto de esto! ¡Dangerous! Bueno, parece que finalmente hemos encontrado nuestra llamada en la vida. ¡Ya empezamos con puto teclas especiales! ¡Vete a tomar por el culo! Ya he establecido un detonator. ¡Bien! ¡Vamos con esto! ¿Ya empezamos? Sí, esto es lo que estoy hablando. Más enemigos, más caos... Quiero decir... Estamos empezando a lanzar una caja, por Dios. ¡Ajáme en paz! ¡Actíbalas! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Qué pesadilla las teclas especiales! ¡Estás seguro que tienes mucho de esto! ¡Nos lo necesitaremos! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Estás seguro que lo estás listo! ¡Vale! ¡Ya voy! ¿Dónde estoy? Estoy en la parte superior de la carretera, a tu izquierda. Ok, deberías estar bien ahí. Ahora, más a tu izquierda. Vale. ¿Por qué no bajo por los...? Mira la caja. Esto bien se la cojo, si o no, qué pereza. Tu toca pelotas, deja de morder todo. ¿Pero qué te ha hecho mi muñeca para que la muerdas? ¿Qué pasa? ¿Estamos locos o qué? Joder... Un picotazo me ha metido. Un picotazo me ha metido. Un picotazo me ha metido. La caja está conectada a la detonator. Necesitamos conectar cada una de las bandas a las fuses. Hay una en cada una de las bandas principales. Ok. Correcto. ¿Qué pasa? Tienes fueron en charge. Tienes que no se van a correr. Si no lo hagan el trabajo, nada hará. No lo hagan. Unнять para el trabajo. Cierto. Uh-uh. Bien, debería ir a tener el cartón preparado. ¿Estás bien para terminar aquí? Sí, claro. Ahora me he caído. ¡Boomba! Sí, más rápido no puede correr el pobre. ¡No! ¡No! Creo que escucho algo que viene, Arthur! ¿Un tren? ¡Arthurn! ¡Arthurn, salte aquí rápido! ¡No, estoy en camino! ¡Bien, hermano! ¡Vamos! Bueno, dejad la vagoneta. ¡Un tren! ¡Vamos, rápido! ¡Pumpe esta cosa estúpida! ¡Claro lo que puedas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al final de la caja, John! ¿Estás listo, John? ¡Vamos! 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 Llegué esta cosa. Eh... Creo que la línea se mantuvo. ¿Quieres los honores? Claro. Bueno, supongo que el Dutch tiene todo lo que quiere. Esperamos de eso. ¿Verdad crees que eso va a sacar la atención de nosotros? No. Creo que vamos a ver. ¿Puedo decir la verdad? No estoy seguro de que me entiendo el plan Dutch con todo esto. Como dije, John. Cuando llega el tiempo, vas a ir. ¿Qué es la loyaltad a todo? ¿Has estado loyaltad? Yo he estado loyaltad. ¿Sabes loyaltad? ¿Sabes que todo lo que me importaba era la loyaltad? Es todo lo que sabía. Es todo lo que creía. No hay más que nada. No hay más que nada. Pues sí. Vete con tu familia. ¿Para nada? Para morir tontamente. Vete conmigo. Que no van a añadir a Tahiti. Necesitas dinero. Tienes una familia. Necesito una vaca. Y la Dutch tiene todo el dinero. Para mantenerlo. ¿Sabes algo? Vamos a robarle a Dutch. Talia Abigail. Talia Abigail. Creo que ella debería saber dónde está el dinero. Oh. Bueno, diga a ella mejor asegurarse. Y luego ven a hablar conmigo. Y luego vamos a descubrir quién y qué deberíamos ser loyales. No lo sé, Arthur. No lo sé. Pero estoy empezando a ver cosas claramente ahora. Y no me he tomado como una mierda ni más. No me he tomado como una mierda ni más al menos. No lo sé. No lo vengo a nadie. No lo sé. No lo sé. ¿Sacas el arma en un pueblo duro de mierda? Sale enseguida, destruyes Ernesto Estamos en la mierda Arthur Bueno Pues allá vamos ¿Qué más nos habrá salido ahora? ¿Qué podemos hacer? Otra vez con Amy Sinclair Y O'Kraegsrund Y este es D de Dutch Tiene que ser Bueno, la última aliada parece ser con Dutch Vale, pues nada, nos vemos en el próximo Ya veis, poco a poco yo creo que va llegando el final Porque con la Con la condición en la que está Arthur Poco más va a poder hacer, yo creo Así que nada, nos vemos Hasta pronto, adiós Pues nada, nos vemos en mi